¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a correr, no me voy a correr, ya lo pido en que sé. Quiero tocarte, no me voy a hacer la red, bajarte a la pared. Voy a volarte. Echa-te. Echa-te, suéltate, luce-te, esa luce-te. Vamos, aprovechate, enciélquete. Y venga, pica, ríe, tate. Voy a volarte. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada y yo lo sabía. Te fallé porque fingí la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentirse algo lindo por mí, perdóname, perdóname, perdóname. Que si alguna vez sentirse algo lindo por mí, perdóname, 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 perdóname. Atención a todas las autoridades. El llamado de vendencia del sistema 911. Hombre volimundo con apariencia de ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Ven y sane mi dolor. Quien es la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Tú no ves que no y sé que no es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en reino mi corazón. Me hiciste medicina, doctores y aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa-pa-pa-pa baila, pa-cata, pa-cata. Como ella lo mueve sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Pa-pa-pa-pa baila. Pa-pa-pa-pa baila. Pa-pa-pa-pa baila. Pa-pa-pa-pa baila. Pa-pa-pa-pa baila. Pa-pa 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 baila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!